Luego de que hace una semana se filtrara la noticia de que la cantante colombiana se había contagiado del coronavirus, finalmente ella misma dio a conocer que su resultado fue negativo y por fin pudo volver al apartamento junto a su novio. Esta situación había preocupado mucho a los seguidores de la cantante, tanto así que ella misma tuvo que dar declaración donde explicó el por qué no quería que supiera y hace unos días volvió a manifestarse y trajo para todos buenas noticias. Tras días de dudas y de vivir totalmente aislada para proteger su salud y la de los demás, la colombiana dijo que superó el virus. Lo hizo con una fotografía en la que posaba con una cadena de su chico Anuel y las maletas listas para regresar al apartamento que comparte con él en Miami. Compañeros de trabajo y seguidores celebraron esta información pues reconoció que la había pasado muy mal durante estos días. Tuve COVID pero fue difícil, súper doloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hizo otra prueba y salió negativa. Eso fue lo que comentó, además destacó que no quería que nadie supiera, primero para no preocupar a su familia y fans y segundo para no acaparar la atención a su enfermedad, pues la necesitaba para su nudo sencillo que había sacado. Uy, señores, ¿ustedes qué opinan de esto? A los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Besos, besos.